Angola es una página brillante, limpia, honrosa, transparente en la historia de la solidaridad entre los pueblos, en la historia del internacionalismo, en la historia de la contribución de los cubanos a la causa de la libertad y del mejoramiento humano. Angola es también, por todo ello, un jalón en la propia historia de Cuba. Tem детей Lagramos de los objetos la construcción, es estar ahora domemos un pincel el gozo el rechazo el rechazo Gracias por ver el video. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. En aquel entonces Angola se convirtió en uno de los retos más trascendentales que ha tenido Cuba en todos los tiempos. Muchos cubanos consideran a la gesta internacionalista en Angola como el aporte más significativo de su país a la humanidad. En cuanto a solidaridad con la lucha de pueblos hermanos, ha sido el acontecimiento más sublime y espectacular de la revolución cubana. Para el tercer mundo fue una auténtica prueba de apoyo y lealtad sin precedentes a la lucha de los africanos por sus plenos derechos. Y a una ayuda material concreta, eso se produce porque el Che hace un periplo por África. Recordarán que el Che está en la ONU, en diciembre, habla en la ONU. El Che se entrevista con el presidente, el primer ministro del país, Mazen Badeba, se llama el presidente. Y el presidente Mazen Badeba pide a Cuba una ayuda militar. Porque ellos temen que el gobierno de enfrente, el gobierno de Chombe, Mojuto, Casabú, donde hay además mil mercenarios blancos apoyándolos con aviones norteamericanos y con aviones de guerra peloteados por contrarrevolucionarios cubanos de Miami, ataque al Congo Brasaville, que es un país con menos de un millón de habitantes, con ejércitos pequeños y 700 hombres, y que apoya a los lumumbistas. Y que muchos lumumbistas habían cruzado el río y tenían campamento en el Congo Brasaville. La misión que teníamos era como reserva de la columna del Che, de la columna ONU. No se dio que tuviéramos que ir allá encontrando con el Che. Entonces se nos dio la tarea de entrenar también a la milicia con goles. Entonces cumplimos esa tarea, cumplimos, entrenamos bastantes compañeros congoleses de la milicia. Conocimos muchos jefes de allí, conocimos compañeros en ese momento, que eran angolanos, como digamos Agostino Neto, los conocimos allí. A Lucio Lara, Ico Carrera, y otros compañeros angolanos que estaban allí en el Congo Brasaville. El Che en histórica gira por África, inició las coordinaciones con el presidente del Movimiento para la Liberación de Angola en PLA, doctor Antonio Agostino Neto. Neto le pide al Che una petición muy modesta. Seis compañeros durante seis meses, para que actúen en el frente de Cabinda, que le llaman el segundo frente, porque el primer frente era una guerrilla que se había organizado. Cuando asaltan los cuarteles en el 61, los sobrevivientes de aquel asalto, que es un revés, van a Aguangongo a 100 kilómetros más o menos al norte de Luanda y creen ahí un frente guerrillero, que desde entonces existía, en el 61. Pero bueno, el segundo frente estaba, era fronterizo con, Cabinda fronteriza con el Congo Brasaville y con el Congo Leopoldville. No es fronteriza con el resto de Angola, como ustedes saben, es un enclave. Y por lo tanto ahí se facilitaba, teniendo como retaguardia el Congo, entrar, salir y meter los guerrilleros, armarlos, abastecerlos, etc. Y existía un grupo guerrillero de la MPLA en Cabinda. Y él nos pidió seis hombres por seis meses para ese, para entrenar a sus guerrilleros. La ayuda solidaria a movimientos de liberación que luchaban contra el colonialismo y a quienes combaten al imperialismo en todas sus manifestaciones, forma parte de los valores éticos y principios de la revolución cubana, prácticamente desde que vio la luz el programa del Moncada. La presencia de los compañeros cubanos en Angola, en aquella fase, fue necesaria y fue a pedido al gobierno angolano. No fue como se dice por ahí que los cubanos vinieron acá a invadir Angola. Fue todo lo contrario. Nosotros fuimos los que pedimos esas fuerzas y vinieron en un momento exacto. La presencia cubana, si no se hubiese sentido en Angola, las dificultades hubiesen sido otras. No sé qué sería hoy de Angola. No sé. Históricamente no sé. Los primeros contactos entre autoridades del gobierno de Cuba y del movimiento para la liberación de Angola en PLA, se produjeron a mediados de los años 60, con la apertura de dos frentes guerrilleros. Uno en la ex-colonia belga Telibreville, bajo la dirección del comandante Ernesto Che Guevara, y el otro en la República del Congo, o Congo Brasaville. Los 380 combatientes instructores que actuaron en ambos casos, la técnica y el armamento, así como otras gestiones de carácter logístico, los asumió Cuba. Fue en esta etapa en que aparecieron los primeros cubanos, que tuvieron contacto con la dirección del movimiento, con el presidente Agostino Neto y otros dirigentes del MPLA que todavía están vivos. Fue una etapa que recordamos con mucha nostalgia. Ya 23 ya estábamos en Brasaville. Ya estaban las dos columnas. La nuestra, que estaba completa, unos 250 hombres, y ya también la del Che, se había completado. Nos sentíamos como dos destacamentos, un mismo ejército, aunque estábamos a 2.000 kilómetros de distancia, de ríos, montaña, valles, piedras, etc. Allí, de los primeros hombres que llegaron, de los 10 primeros ya trajeron a Neto 6, para cabina, encabezado por el capitán Moroseño. Yo tenía mi misión, entonces yo fui con mi grupito, fuimos para la guerrilla. Despertó conmigo en aquel entonces mucho cariño realmente por ellos, porque el pueblo de Angolano era un pueblo noble, un pueblo muy cariñoso, un pueblo que realmente quería su independencia y abrazaba mucho las ideas de Agustín Uneto. Allí se inventó una leyenda de que nosotros éramos angolanos y como teníamos que éramos negritos, también teníamos la característica, era una leyenda de que éramos angolanos y que no habíamos, habíamos emigrado jóvenes para la isla Fernando Poco y que, por eso le llamamos español, y entonces nos escogieron a cada uno una región. La región que a mí me escogieron fue en el sur. Pues yo soy natural de Chivía, la región, le decían en aquel entonces, que era la provincia de Huila. Y mi nombre es Humberto Vázquez Macebo, porque todavía conservo mi identidad y todas esas cosas anularon así. En 1965, yo fui a Abrazaville para incorporarme a un grupo de más de 100 compañeros. En un grupo compuesto por cerca de 100 y tal camaradas, fuimos para el centro de instrucción de Madibú. En ese centro de instrucción de Madibú, los instructores que nos encontramos eran compañeros cubanos. Uno de los que dirigía a esos instructores en aquellos tiempos era el capitán Humberto, actualmente el general Moracén. Angola fue el escenario idóneo para un hecho insólito por su magnitud. Los cubanos participarían de forma decisiva durante 26 años en la erradicación del colonialismo y de la parajeid por su presencia física en tierra africana. Un solo comentario del compañero que venía con medio de Cárdenas, me dijo, ¿te diste cuenta que todos somos negros? Y nos mirábamos y decíamos, bueno, ¿a dónde te luchas en Santo Domingo? ¿Qué puedo hacer? A esperar. Es un del grupo y mi persona que le habla estaba preparado para salir a cumplir la misión en el país que fuera, independientemente de un deber, es un acto honor verdados y aportado un granito de arena en el apoyo de la revolución naciente del pueblo africano. ¿Sabe lo que es perder a un ser querido? ¿Sabe lo que es perder a un ser querido? ¿Gente querida? Una señora perdió a su marido en defensa de un país que no es el suyo. ¿Usted sabe lo que quiere decir perder un hijo en defensa de un país que no es el suyo? Yo diría, gracias eternamente, porque yo sé que tienen principios estos agradecimientos y nunca tendrán fin. Nunca tendrán fin. Por más que hoy disfrutemos de la independencia debido al esfuerzo de los militares internacionalistas que no tenían edificios, que no tenían nada, nada, vinieron solo a ayudarnos y no se llevaron nada. El mapa político de África Austral varió en función de sus propios pueblos, no más colonias portuguesas. Por fin, Namibia se constituyó en país independiente dirigido por sus propios hijos. Fidel contaba con el conocimiento para combatir a los colonialistas y brindarnos el apoyo en la lucha contra el colonialismo, dondequiera que se encontrase en el continente africano. de la zona apreferente. Ello condujo a la liberación total de África. Ningún escritor verdadero puede escribir acerca de la liberación de África sin mencionar a la República de Cuba y del liderazgo revolucionario del compañero Fidel Castro. Ningún escritor verdadero. Sí, África está aquí, ya es libre, gracias a los sacrificios. Prodecia, con su segregación racial, dejó de ser un enclave de blancos para convertirse en el Zimbabue de los africanos. Y Sudáfrica, del país más condenado y excluido por la comunidad internacional por su segregación racial, se erigió en sepulcro de la apartheid a finales del pasado siglo. Sin la participación de Cuba, la independencia de Angola sencillamente se hubiera desvanecido. y otras fuerzas reaccionarias se hubieran apoderado del país. Y por eso estamos tan agradecidos por el apoyo que Cuba brindó y por el cual tuvo que pagar un alto costo. En todos estos acontecimientos que revolucionaron a esa parte del mundo estuvo la sangre y el sacrificio de los internacionalistas cubanos, los que escribieron con letras de oro trascendentales y hermosas páginas del final de la última centuria. Yo pienso realmente que comenzamos nuestra accionar en el África con una victoria. Y digo una victoria porque se sembró realmente la inquietud y la posibilidad de la lucha y que esto fue creando un acervo de tradiciones combativas en los pueblos africanos que fue lo que nos permitió volver otra vez al África 10, 15 años después que entramos nuevamente por Angola. Todos hemos trunfado en Angola. Los angolanos, los que pelearon por Angola y los cubanos también. Y por eso creo que los compañeros nuestros de nuestra columna que murieron murieron heroicamente y se vio el fruto de su sangre en la victoria de Angola, en la victoria de Namibia, en la victoria de Guinea-Bissau, que es uno de los países que se menciona muy poco en la lucha de guerrillera y donde tuvieron cerca de 400 compañeros cubanos. Lo que pasa es que fueron en distintas etapas y no fueron los 400 los 100 juntos. Y donde murieron 8 compañeros 8 compañeros cubanos combatiendo heroicamente contra los portugueses. Es que es parte de la historia de la lucha internacionalista nuestra. Por eso creo que Angola es el fruto real y digno de la victoria que necesitaba. El chivo estaba muy contento con esa victoria de Angola. Seguro, sin duda ninguna. De simple instrucción militar para guerrilleros una década después, Cuba respondió a la solicitud de ayuda de los genuinos representantes del pueblo de Angola. Durante los 15 años de presencia física en aquella nación africana, todo un torrente humano de más de un cuarto de millón de hijos de la tierra cubana conformó uno de los legados más hermosos en la historia reciente. Fue Arguelles que fue el primero que fue a la solicitud del empleado del compañero Neto en esa carta que le hace desde Darío Salán en Tanzania en el final 74. Le hace el partido comunista cubano se está de acuerdo y se manda a Arguelles. a la exploración con seis compañeros más y una carta que manda Agustino Neto al partido para pidiendo ayuda y asesoramiento. Indudablemente también la Unión Soviética ya empezaba a ayudar también a la empleada. Pero bueno, nosotros mandamos alrededor de 480 por ahí o 480 y pico alrededor de 500 y la situación se mantuvo hasta que entran los surafricanos. reflexionar sobre Angola siempre será un reto. El surgimiento de ese país como Estado independiente tuvo coyunturas muy especiales. Para los cubanos se convirtió en un acontecimiento verdaderamente de masas. Un fenómeno que tocó a la mayoría de los habitantes de Cuba. Fue un tema presente en cada hogar de la isla. De dicho o sea Pato crea un tipo de pelotón suicida que nombró de jefe de este pelotón a Martín Chivá y le dijo a Chivá que escogiera quién era y iba a ser el segundo de él. Entonces Chivá me escogió a mí. Al enfermarse Chivá entonces yo pasé a cumplir las misiones de este pelotoncito. Misiones de reconocimiento un poquito en profundidad, misiones de rescate de un polvorín que se rescató de allí y ahí estuvimos y después estuvimos bien cerca de él ya durante de todo el tiempo quebró formaba casi que parte del pelotoncito que tenía que estaba a la tumba bueno éramos cuatro y yo. Se formó un batallón llamado Patricio Limundo que era la reserva combativa del comandante de Néstor que estaba en el este del otro fondo. Ahí yo tuve vínculo con varios dirigentes de ese país y con dirigentes angolanas conocidas últimamente. En esa época ya existía la organización de las mujeres angolanas creada al principio de la década del 60 mujeres que luchaban por su libertad por su emancipación contra el colonialismo portugués y todas esas vivencias las fui adquiriendo en el contacto con estas guerrilleras que tuve la ocasión de entrevistar y que después en mi posterior estadio en Angola pues pude profundizar en la historia del destacamento de cuál había sido su destino su trayectoria sus peripecias su tragedia porque tuve muchos percances para llegar a la primera región y en ese intento las muchachas fueron detenidas fueron apresadas estuvieron presas y después las asesinaron fueron consideradas la revolución en Angola heroínas del pueblo angolano 10 años después de estos primeros contactos en el Congo los vínculos entre combatientes angolanos y cubanos alcanzaron la mayor intensidad en Portugal entre tanto plaqueaban las estructuras de un sistema sociopolítico insostenible los constantes golpes que recibían las fuerzas coloniales en los denominados territorios portugueses de ultramar entre otros condujeron a la conocida revolución de los claveles en la nación europea encabezada por jóvenes oficiales del ejército portugués para mí la toma del cuartel fue un golpe muy fuerte que recibió el ejército portugués los ataques que se le hacían eran cañonazos dos cañonazos diez cañonazos y nunca se había atacado un cuartel con tropas de con infantería y mucho menos hasta tomarlo cuando se logra iniciar el combate y se toma el cuartel ya ese ejército queda desmoralizado inclusive el general Espino la que fue el que dio el golpe acá el que comenzó la revolución de los claveles era el que estaba de jefe de las tropas en ese sector de Guinea Bissau la sobrevación de los militares portugueses aceleró las condiciones para que las antiguas colonias russitanas en África pasaran al control de sus auténticos pobladores el asalto y toma del cuartel de Igley principal fortaleza de Portugal en Guinea Bissau fue el detonante que marcó el comienzo del final del imperio portugués en África las fuerzas coligadas del imperialismo las fuerzas ligadas al imperialismo en aquellos tiempos con Estados Unidos de América a la cabeza y otros países occidentales aliados a África del Sur y vamos a llamar en aquel entonces los lacayos angolanos en el sur La Unita con Sabin Vía a la cabeza en el norte Holden Roberto con el FNLA decidieron impedir la proclamación de independencia el 11 de noviembre de 1975 en Luanda y desarrollar una ofensiva militar y desarrollar una ofensiva militar las fuerzas conjuntas sudafricanas y de La Unita penetraron por Kunene a partir de Kalueke tomaron Lubango Benguela y de ahí proseguir y las fuerzas airenses partieron desde el norte también para sofocar la independencia en esa misma fecha y aunque fueron los angolanos con liderazgo del MPLA los que resolvieron sus diferencias internas tras 27 años de guerra civil en 1975 la independencia se esfumaba ante el empuje y las amenazas de fuerzas del exterior tal situación ponía descubierto los móviles de cada uno de los tres movimientos políticos angolanos la respuesta la respuesta fue inmediata y fue determinante y fue determinante porque fue con esa colaboración con los internacionalistas cubanos que respondieron rápidamente que conjuntamente con las FAPLA que eran nuestras fuerzas armadas conseguimos hacer frente a dos ejércitos el ejército el ejército sairense que apoyaba al FNLA fue parado aquí en Kifangondo donde los compañeros cubanos y angolanos estaban presentes y el ejército sudafricano fue parado en la provincia de Kwanza Sur en el río Kebei conseguimos impedir que los dos ejércitos llegasen y así en la medianoche del 10 para el 11 el presidente Agustino Neto proclamó la independencia angola finalizaba 1975 y ante el peligro inminente de que se frustraran dos décadas de lucha del MPLA y las amenazas del desmembramiento del naciente país la máxima dirección del partido y del estado cubanos aprueba la ayuda solicitada por el doctor Agustino Neto fundador del movimiento para la liberación de Angola y se pone en marcha la operación Carrota algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿qué intereses tenemos nosotros allí? ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo o cobre o diamante o algún recurso natural no nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan pero que seguían por criterios exclusivamente chauvinistas nacionalistas egoístas estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola de Agra de Agra de Agra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.